Música Pues en tu cabeza son cuatro cortos, pero que están interrelacionados entre sí. Es una historia que trata de una chica que viene del futuro, digamos, para meterse en la cabeza de ciertas personas, para intentar detener una serie de acontecimientos que han pasado en el pasado y que ya no quiere que ocurran para no perder el amor de su vida. Yo recuerdo cuando me hablaron del proyecto de Sinergía, que yo ya lo conocía de sobra, y me dijeron, pues mira, este año es el tercer año y queremos dar un giro, queremos que los cuatro cortos que vamos a producir tengan un hilo conductor, tengan un concepto que los vincule y los una. ¡Que van a pensar que estoy loca de la cara! Una de las cosas más interesantes de este proyecto es poder colaborar, aunque no trabajemos juntos, pero sí en paralelo con otros directores, de la talla de Quique Maillo, Daniel Sanchez Arevalo y Boja Coveaga, pues ser cuatro personas que hacemos cada una nuestra visión. Son cuatro cortos, puedes verlos independientemente, pero si los ves todos juntos es donde realmente tienes toda la película. Hay un mensaje muy claro que estamos intentando transmitir que tiene que ver con que tenemos que respetar el mundo en el que vivimos, tenemos que concienciarnos de que los recursos son limitados y que hay que protegerlos, cuidarlos. Lo divertido de todo esto es como a la vez que vamos desentrayendo una historia de amor, pues también nos sirve para un poco ir descubriendo cuáles son unas claves de eficiencia energética. Yo espero haber podido aportar también con este personaje mi granito de arena para hablar de cosas tan importantes como son el ahorro y la eficiencia energética. Y desde aquí os invito a que veáis los maravillosos cortos que hemos hecho con Gas Natural Cenosa porque os van a encantar. ¡No os los perdáis! Gracias por ver el video.